Rosario Tapia que ya está con nosotros en este instante, en el Buen Día. En el Buen Día, muchas gracias por la nota. Bueno pues, con mucha extrañeza hemos visto que la entrega del señor alcalde indicando que se habrían invertido más de 1.400.000 bolivianos. Quiero comentarles que este jardín botánico fue entregado a los sucesos fundadores, bueno no jardín, un espacio de terreno por el alcalde Diego Acevedo en Las Delicias, que en ese entonces todavía no era un espacio adecuado para un jardín, era una zona totalmente deshabitada, era rocosa y prácticamente estaba convertida en basurada. Sabemos que inicialmente fue entregada al Club de Leones de ese entonces para que construyeron un parque infantil. Como no lo hicieron, los sucesos de la SOPE tramitaron el traspaso de este terreno para convertirlo en un jardín. Bueno, fue realmente un esfuerzo increíble tener lo que se tiene ahora. No sé si se le envió algunas fotos, Douglas. Ahí está. Esa por ejemplo nos muestra una foto en las condiciones en que se entregó el terreno. No hay todavía ni asomos de población por ahí, es totalmente abandonado ese sector, es rocoso y bueno, se hicieron algunas, en esta foto por ejemplo estamos viendo a voluntarios que estaban poniendo una red de, un alambrado con pulas para evitar que los animales se entren, ovejas, perros, se entren y destrocen el lugar que se estaba empezando a construir. En la segunda foto, en esta foto, que fue más o menos en el 92, cuando yo ingresé ya a la SOPE, y estos, los primeros miembros habían conseguido que la Fundación Social de Emergencia haya apoyado para construir tres muros perimetrales, un invernadero, un vivero, una ola educativa y un baño higiénico. Pero de todas maneras se ve cómo estaba el terreno en esos años, ¿no? En la siguiente foto podemos ver cómo conformamos un grupo de voluntarios, porque nuestra idea era trabajar en educación ambiental. Entonces pensábamos que un jardín botánico era sumamente necesario para que la población, especialmente estudiantil, se entere de lo que es convivir con la naturaleza, y nosotros tomamos una forma muy interesante de la educación. Primero formamos un grupo de voluntarios, niños de diferentes colegios, algunos vecinos que ya habían en el barrio, porque ya, como se ve al fondo, había algunas construcciones. Y todos los sábados se preparaban terrenos para lo que luego serían los jardines. Pero también les enseñábamos a sembrar papa, por ejemplo, para que luego ellos cosechen el fruto de la tierra, y sepan valorar lo que es, para lo que son nuestros alimentos, ¿no? Entonces ellos luego se servían, bueno, y así se hacían esas labores culturales. Posteriormente, el padre Sergio Castelli, a quien muchos recordamos con cariño, que era también miembro de la SOPE, construyó varios pozos para reunir el agua subterránea. Y con el afán de utilizar energías renovables, la comunidad franciscana nos donó un panel solar. Aquí estamos viendo que el monseñor Bernardino Rioja está bendiciendo este panel. Entonces, también tenía el padre Sergio energía eólica, era lo que estaba implementando. Entonces, la idea era esa, ¿no? Que no se utilicen recursos que sean de afuera y que tengan un costo. O sea, teníamos el agua y teníamos las bombas para poder hacer funcionar con el panel solar y algunos molinos de viento, que por eso puso el padre Sergio y se llegaban. Aquí ya vemos algunas actividades educativas, porque nosotros hacíamos visitas guiadas. No dejábamos que vayan los chicos a su libre albedrío, sino que algún voluntario de la SOPE, en los que eran agrónomos especialmente, teníamos ahí un plan de visitas. Entonces, de acuerdo al rol de visitas, los niños iban y los profesionales, les iban explicando lo que significaban las plantas, la diversidad de hojas, lo que era el clima, lo que era, en fin, todo el tema de educación ambiental. Ahora, lastimosamente, no pude mandarle una foto de cómo dejamos en el 2014 el jardín botánico. A partir de ahí dejamos de trabajar, porque no teníamos fondos y algunos de los miembros de la SOPE habíamos sufrido un accidente. Pero bueno, se empezaron a traer especies de diferentes lugares para armar el jardín ya. El torneo que dijo el señor alcalde se construyó con apoyo de alimentos por trabajo. O sea que veíamos la forma de conseguir apoyo de diferentes instituciones porque no teníamos un financiamiento. No habíamos logrado conseguir para que se construya este jardín botánico. Ahora, evidentemente, está, como lo han mostrado en el video, pero ha costado años de trabajo. El ingeniero que ha hablado sabe qué tiempo tarda en crecer un árbol. Especialmente aquí en Potosí. Entonces, esos árboles que en su mayoría son o álamos blancos y negros, también hay álamos y teníamos sectores clasificados, además. En un sector teníamos la tehuinha, que es una planta que está en peligro de extinción. Después teníamos olas. En fin, diferentes plantas demostrativas para que los niños sepan qué eran especies nativas, qué eran especies exóticas. Teníamos plantas medicinales, una variedad de sectores para que los niños vayan conociendo la diversidad de plantas que la naturaleza nos daba si los humanos las respetábamos y las cuidábamos. Firmamos muchos convenios de cooperación tanto con la alcaldía de Potosí, con la escuela Taller y también con otros municipios en los que nosotros donábamos plantas y los municipios nos daban abono. Especialmente esto hacíamos con Uyuni. Mucha gente no sabe tal vez que en Uyuni se producen los mejores olmos. Entonces nosotros íbamos a recoger en los viajes de estudio íbamos a recoger las semillas que traíamos y las plantamos. En fin, se realizó mucho trabajo en Dublas porque fue duro y fue compromiso de voluntarios de diferentes edades, desde niños hasta profesionales. Fue un trabajo muy bonito que se hizo y que principalmente tenía como objetivo hacer una educación ambiental, pero también era hacer una inventariación de las diferentes especies que se pueda tener. En una foto, en una vista que se pasó en el video del señor alcalde, por ejemplo, se ve en el invernadero que se producían uvas. Eso también ya lo habíamos puesto nosotros. Estábamos adaptando, pero era difícil. A algunas era difícil sacarlas hacia afuera. Entonces tendría que hablar mucho sobre el botánico, tendría que mandar muchas vistas de lo que hemos hecho y de lo que lastimosamente dejamos y también ir explicando como que estamos haciendo una memoria, ¿no? para ir explicando todo lo que se hizo, con quiénes se trabajó. El alcalde Joaquino, la verdad, nos colaboró bastante. Y pasando por fuera, porque estaba cerrado el día, el martes, si no recuerdo, estaba cerrado el botánico, pasando por fuera, la pared, por ejemplo, el muro de la parte externa, ya fue construido por el alcalde Joaquino y ahora ni siquiera está pintado, se mantiene de la misma forma. Entonces, molesta, ¿no?, que se entreguen obras que ya estaban hechas. Y lo que más me llama la atención es que digan que se habrían invertido un monto muy grande, un millón cuatrocientos mil exacto. Yo no sé en qué. Yo no sé en qué. Yo le pregunto al señor alcalde en qué se gastó ese dinero. Lo único que veo de nuevo ahí es una rueda, un molino de agua, creo que está girando ahí. Y nada más. Y también me extraña ver algunos periodistas que conocían de nuestro trabajo por entonces. No sé cuál era la razón, pero ninguno dijo que este jardín ya estaba haciendo... Bueno, ya prácticamente estaba implementado por la SOPE. Teníamos barreras vivas, teníamos semisombras, teníamos un montón de cosas que habíamos hecho y que... Bueno, ahora lo único que esperamos es enterarle en la memoria como le digo al señor alcalde para que conozca que... De pronto sus funcionarios son los que están mintiendo, ¿no? lo que conozca que esta obra ya existía. Y... Y bueno, que alguien nos explique en qué se ha gastado ese millón cuatrocientos dólares. Me parece muy interesante el punto que usted toma, doña Rosario Tapia, por el hecho mismo de que si esta obra ya existía anteriormente, se contaba con el terreno, se contaba con parte de la infraestructura, también con algunos plantines, ¿dónde es que se ha invertido la cantidad de dinero que usted menciona en base a las declaraciones del alcalde William Cervantes? Una pregunta que seguramente se la vamos a trasladar a él también, pero es necesario que la población conozca y haga memoria, no solamente la población, sino también los periodistas, de que esto ya tenía una base bastante avanzada. Así es, Douglas, y bueno, pues ya los voluntarios que usted vio preparando el suelo, por ejemplo, ya son profesionales, algunos están aquí, algunos están fuera del departamento, algunos están en el exterior, pero que se desconozca todo ese trabajo, que no se... sí, que no se reconozca el trabajo que una institución ha hecho a través de varias, varios años, muchos años, el botánico está tal cual, lo hemos dejado duras, como le dije, lo único nuevo, lo único es ese molino que está en un... ese, eso es lo único nuevo, después teníamos sucacoyos, por ejemplo, para hacer una demostración de lo que eran las tecnologías santinas, que no sé si lo mantendrán, y pedirles, ¿no?, a las autoridades, especialmente a los de áreas verdes, que seguramente serán responsables de esto, que lo mantengan, que no lo destruyan, y que no pase lo que está pasando en los pinos, por ejemplo, una... un espacio verde tan importante donde se están tumbando árboles y se están construyendo algunas... Por ejemplo, he oído decir que se está haciendo una piscina olímpica, no sé cuál será el verdadero objetivo de una piscina olímpica, aquí en la plena ciudad, ¿no?, tenemos piscinas en... muy cerquita, se podría más bien, y creo que lo están haciendo adecuada en Tarapaya, donde hay agua termal, aquí no tenemos eso, pero bueno, es una pena, aquí lo he dado a Mario Caso, que también alguna vez nos visitó, pero bueno, seguramente... A veces la memoria es fágil, ¿no?, y no se recuerda algunos momentos que se... inclusive se convivió con algunos de ellos cuando teníamos la guatilla, después de cosechar la papa. Douglas, yo le agradezco mucho por el espacio que se me otorga, y vamos a tener, le vamos a visitar para hablar un poquito más del jardín botánico, especialmente con algunas, tenemos todavía algunos socios que han sido fundadores, porque nosotros hemos ido llegando después, y todo el trabajo que han hecho para conseguir el traspaso, esas son las terrazas, el terracero que se hizo con alimentos por trabajo, entonces, estos socios pueden contar tal vez con mayor con mayor autoridad, ¿no?, cómo fue de algo el conseguir ese espacio, que como se ve en la primera foto, realmente era un basural, no había población, entonces, ya se puede imaginar la gente cómo se ha tenido que trabajar todo ese terreno para que sea apto para las plantaciones, prácticamente se cambió la roca por tierra, entonces, me gustaría que le visiten los socios fundadores para que le hagan una explicación más, con más conocimiento de cómo ellos consiguieron esto, de cómo empezaron a trabajar, de cómo se estaban haciendo algunas investigaciones para hacer en las portabandas, en el vivero, para ir adaptando primero plantas ahí, produciendo y también haciendo trabajos de investigación para poder hacer riego por goteo, porque hay lugares que son muy escasos de agua en Potosí y en nuestro departamento. Les reitero los agradecimientos costumbres y también les solicito que nos dé un nuevo espacio para que puedan ir la ingeniera Peñaguillo, el doctor Quintana, que son parte de la primera generación de voluntarios que tuvo la SOPE. Muy bien, con todo gusto, en todo caso, doña Rosario Tapia, usted sabe muy bien que acá tienen las puertas abiertas, más aún cuando se trata en todo caso de tratar de informar con la mayor claridad posible a la población en esta coyuntura que si bien es un año electoral, pues también hay que reconocer al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, si bien se entregan obras, que se diga el origen de las mismas, el cuánto ha tardado en entregarse un producto supuestamente terminado y con una muy buena inversión, pero que se reconozca el trabajo de quienes fueron gestores de este tipo de proyectos a lo largo del tiempo, a lo largo de todo este transcurrir de buenas y malas experiencias. Doña Rosario, muchísimas gracias. Gracias a usted, Douglas, y un abrazo y siga trabajando por Potosí, que muchos necesitan nuestra tierra de verdadero Potosí. Muy bien, muchísimas gracias. La señora Rosario Tapia con nosotros acá en El Buen Día hablándonos de la reciente obra entregada por William Cervantes y la trayectoria o la génesis de lo que hoy se conoce como el Jardín Botánico. Las personas que estuvieron presentes en la génesis de este proyecto, el cómo se originó y el cómo fue evolucionando poco a poco y lo que más llama la atención, la cantidad de dinero que se invirtió en esta obra entregada la pasada semana por William Cervantes.